Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a estar viendo el tema para poder definir criterios y un proceso para calificar y priorizar a nuestros leads. Como vimos en el video anterior, pues bueno, vimos toda esta parte de poder crearlos, importarlos y tenerlos en una base, ordenados y que todos podamos saber cuántos leads estamos generando. En esta ocasión vamos a ver el tema de cómo priorizarlos, cómo calificarlos y bueno, sin más, pues vamos a comenzar con el video del día de hoy. En esta ocasión, pues bueno, vamos a acceder a lo que es nuestro módulo de posibles clientes en el cual vamos a seleccionar alguno de los registros que tengamos. En este caso voy a seleccionar este registro. Una vez que tenemos abierto lo que es nuestra interfaz para poder entrar un poco más en la información de nuestro registro, pues bueno, sería muy importante que dentro de nuestro sistema, en esta parte, tengamos una sección en la cual nosotros podamos tener estos campos de calificación de leads. ¿Para qué nos van a ayudar estos campos? Bueno, en este caso tenemos un campo que se llama estado. En este campo nos va a ayudar a poder determinar si nosotros ya contactamos a nuestro posible cliente, si desea que se le contacte en el futuro, si aún no ha sido contactado, si ya ha sido perdido o bueno, determinar este estado para que no podamos tener esfuerzos extras a lo mejor en un lead que pues no ha sido contactado, no nos quiere contestar o a lo mejor es un lead perdido de entrada porque pues no le interesa al 100% adquirir nuestros productos o servicios. Para eso nos va a estar ayudando este campo. En este caso le voy a poner que pues ya lo hemos contactado y vamos a guardar la información. También tenemos un campo de calificación. En este campo de calificación nos va a poder ayudar a identificar una parte de si nos contestó, si está en seguimiento, si es calificado o descalificado con base a la probabilidad de compra en nuestros servicios o el interés que nosotros hayamos percibido de este cliente para adquirir alguno de nuestros productos o servicios. En este caso voy a poner que es un lead que tenemos en seguimiento. A mi percepción vamos a poder también tener lo que es un campo de probabilidad de compra. Esto se ajusta completamente a lo que es el proceso de nuestro negocio o al giro de nuestro negocio. En este caso tenemos un campo que se llama probabilidad de compra. Yo como vendedor, ¿qué probabilidad le veo a este cliente? ¿Qué tapotecial veo que él sí me pueda realizar la compra de nuestro producto o servicio? Bueno, en este caso vamos a poder determinar ciertos campos que nos ayuden a esta parte. Podemos determinar que tenemos a lo mejor una probabilidad de compra del 55%, pues esto a mí me va a decir que nuestro lead está prácticamente calificado. Hay que darle un poquito más de seguimiento para poder concretar esta parte. También a lo mejor determinar si tenemos algunos campos que para nosotros sean de valor. A lo mejor para mi giro de negocio es muy importante que yo pueda contar con lo que es el tamaño de la empresa, porque si es una empresa chica a lo mejor no va a poder adquirir mis servicios o mis productos. Entonces esto también nos va a ayudar mucho a que podamos ir calificando y precalificando leads y poder mostrar o hacer un seguimiento más oportuno. En este caso para mí va a ser importante determinar el tamaño. Voy a poner que es una empresa mediana y con esta información yo voy a poder priorizar lo que son mis leads. En este caso vamos a poder realizar lo que son vistas que nos van a ayudar a segmentar toda esta parte de leads que a lo mejor está ya en un estado de podernos adquirir nuestro producto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En la parte principal de nuestro módulo vamos a poder observar lo que es una lista de filtros de nuestros campos que tenemos en nuestro módulo que nos van a ayudar a poder clasificar y priorizar estos leads. En este caso vamos a poner que interés de compra. Probabilidad de compra. Le vamos a decir al sistema que yo quiero que me muestre los siguientes registros. Por ejemplo, los que tienen la probabilidad de compra del 55, del 65, del 75, del 80, y del 100% y aplicamos nuestro filtro. Si ven lo que hizo el sistema es que me está diciendo tenemos todos estos registros que tenemos una probabilidad de compra ya muy por arriba. Entonces hay que dar un seguimiento a lo mejor más cercano ya sea con una llamada, con una tarea, con un correo electrónico. Vamos a poderlo hacer de esta manera. Vamos a poder guardar lo que son nuestros filtros para poderlos tener. Vamos a decir, leads con potencial. Una vez que tenemos ya lo que es guardado nuestro filtro, vamos a darle a guardar y nos va a aparecer en esta parte que nosotros vamos a poder consultar siempre y cuando nosotros necesitemos revisar todos esos leads que a lo mejor llegaron en esta semana, cuáles tienen un gran potencial para poder dar un seguimiento. En este caso, en nuestro registro, pues bueno, ya vamos a poder realizar a lo mejor un acercamiento por correo electrónico a través de lo que es una plantilla de correo electrónico o redactar un mensajito para que no se olvide sobre nuestros productos y servicios y poderlo enviar a este cliente potencial. Es importante recalcar que, bueno, el sistema es muy amigable y nos permite a nosotros crear más campos que para nosotros nos ayuden a calificar a nuestro lead. En este caso, ya va dependiendo de nuestro giro de negocio, lo que nosotros queramos recabar. Pues bueno, sin problema, el sistema nos va a poder ayudar con ello. Vamos a solamente a definir qué campos y cuáles serían las opciones de esos campos que nos van a ayudar a calificación. En este caso, nosotros como ejemplificación de esto, estamos haciendo lo que es un estado, una calificación, una probabilidad de compra y el tamaño de la empresa, que sin problemas también lo vamos a poder ver con lo que son los filtros o a través de vistas para poderlos priorizar. En este caso, el sistema también cuenta con lo que es las etiquetas que nos van a ayudar a priorizar estos leads. A lo mejor con una etiqueta de contacto urgente o algo con lo cual nosotros podamos identificarlo. Vamos a poderlos agregar en esta parte de agregar etiquetas. Vamos a agregar nuestra etiqueta. Ya podemos seleccionar algún color de los cuales el sistema nos lanza. Lo vamos a poder colocar. Una vez que tengamos esta parte, damos a la parte de guardar. De acuerdo, lo entendemos. Una vez que ya tengamos nuestra etiqueta creada, damos a guardar. Y bien, ahora nuestras etiquetas están creadas y pues bueno, también vamos a poder hacer lo que es el filtrado por medio de estas etiquetas. Una vez que nuestros clientes, por ejemplo, si ya determinamos que este cliente es potencial, este también, este también y este también. Vamos a poder asignar lo que son etiquetas de manera automática. Aquí vamos a poner list con potencial. Vamos a la parte de guardar y nuestros leads ya van a tener esta etiqueta. Si yo entro a lo que es el registro, vamos a poder ver estas etiquetas en la parte de abajo de su nombre, en su registro personal del sistema. Y bien, con esto también vamos a poder ver en lo que es una vista por medio de lista, poder crear lo que es la gestión de columnas y vamos a poner lo que son las etiquetas. Vamos a la parte de guardar y vemos que nosotros ya tenemos clasificados a nuestros leads. Lead potencial es un nuevo lead y con ello vamos a poder identificar a todos aquellos leads con un interés potencial sobre nuestros productos o servicios y poder priorizarlos y darles un seguimiento. Espero que este video haya sido de mucha ayuda para ustedes. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.